Bueno, nos vamos a la segunda parte de Ángelo Bronte, un hombre de honor. Acá lo que estamos haciendo es no ir a lo de Ángelo Bronte a entregar, como le dijimos en la primera parte, y nos estamos tratando de escapar de la policía que nos viene siguiendo y siguiendo. No va a ser fácil, porque nos van a salir de un lado o de otro, y lo tenemos que evitar hasta que el cartel de Cebuca se desvanezca. Así que nos va a llevar un buen rato poder escaparnos de las autoridades y lo hacemos a toda candela. Acá se entra a desvanecer el cartel de Cebuca. Y vamos a toda velocidad, tratando de que termine de desaparecer el Cebuca, para poder cumplir con nuestro objetivo. Pero acá se nos ponen adelante de vuelta la policía. Vamos, otra vez. Lo que nos queda es irnos. Yo ya sé que si utilizan mods que nosotros no utilizamos, esto lo pueden hacer sin problema ninguno. Pueden ir a la zona que quieran sin tener que escapar ni pasar estas peripecias. Pero nosotros no utilizamos mods y esta es una de las maneras que ustedes pueden llegar a la zona prohibida. sin mod, simplemente haciendo lo que hicimos. No culminando la misión como la deberíamos haber culminado. El caballo está medio cansado de tanto correr. Y a cada poco el cartel de Cebuca vamos saliendo de la zona roja. Esperemos que no salgan más. Acá dejamos que pase un poco de tiempo, lo que todavía no tenemos a John, a John Marson con nosotros. Venimos solos. Pero en algún momento se nos va a juntar con nosotros. Bueno, acá de a poco se desvanece y ya no nos busca. Bueno, ahora tenemos piedra libre para marcar en el mapa. Vamos a marcar en el mapa la zona prohibida donde no podemos ir. Y marcamos cualquier punto, el que queramos. Nosotros marcamos ese lado. Así que nos vamos para ahí. En cierto momento vemos un punto blanco que viene a nuestra derecha y se nos pone atrás. Ese es John Marson que nos va a alcanzar que viene con su caballo. y nos viene siguiendo. ahí lo tenemos. Ahí vimos que venían unos, unos, unas autoridades y las tratamos de evitar y nos hicimos mierda. tan mierda nos hicimos que tuvimos que darle al pobre caballo que estaba al límite de la muerte. el árabe rojo. Bueno, ahí quedó medio pecho a pelota, vamos a recuperarlo. Por suerte los agentes de la ley se fueron por otro lado. Los agentes de la ley se fueron por otro lado y quedamos a salvo. con John ahí atrás. que no sé dónde dejó el caballo. Bueno, estamos a la ley se fueron por otro lado. Bueno, estamos a medio camino. Todavía nos falta. Así que nos queda meter, meter pata. de vuelta al camino que habíamos marcado por donde ustedes quieran. Se van allá, vemos un punto blanco, que John, que nos va a volver a alcanzar. Acá estamos pasando cerca de Rose. La cuestión es meterle, meterle y meterle. Marzon siempre nos va a alcanzar para acompañarlo. Y ahí ya lo tenemos junto a nosotros. El camino sabemos que es un poco largo. Nos va a llevar unos buenos minutos. Hemos recortado algunas partes para no hacerlo tan extenso. Ya que de por sí el video este va a ser un poco largo. Y bueno, acá vamos llegando prácticamente a la zona donde si la pisamos inmediatamente salen agentes de la ley de todos lados y nos acribillan y nos limpian. Yo ya no sé ni dónde ando sinceramente. Aparte, una de las peculiaridades que se nos va a dar es que siempre va a estar de noche. En el mismo punto que estábamos en San Denis va a quedar de noche y vamos a hacer todo el recorrido de noche. Lo que va a ser bastante difícil. Ya estamos del otro lado. Ahí va. Lo que les decía es que va a ser bastante difícil visibilizar las cosas. O sea, es poco disfrutable el paisaje, hablar con la gente. Muchos lugares van a estar cerrados, pero podemos hacer muchas cosas y descubrir muchas cosas que no podemos ir. En el modo normal. Y acá nos vamos a ir, señalamos una casa que teníamos cerca ahí. Porque podemos saquear lugares, encontrar, podemos cazar, encontrar todo lo que se puede encontrar dentro de esta parte del mapa. A huesos de dinosaurio. Que si queremos los podemos ir a buscar. Nosotros simplemente queríamos mostrarles que se puede. Se puede hacer esto. Yo pensé que no lo iba a lograr sinceramente. Porque me lo habían comentado y dije, bueno, cuando llegue al momento este de esta misión. Que es la de Angelo Bronte. Vamos a ver qué pasa. Bueno, acá estamos dentro de una casa y ya podemos agarrar algunas cosas. Y todo lo que agarremos, que hacemos. Todas las cosas que juntemos de este lado del mapa son lícitas, no son ilícitas. Acá nosotros no utilizamos ningún mod ni nada ilegal, entre comillas. Simplemente que dentro de la misión, en vez de volver a la casa de Angelo Bronte, lo repito nuevamente. Nos fuimos a la zona prohibida del mapa. Escapando de las autoridades. Si nosotros llegamos a morir, obviamente vamos a volver a un punto de control. O tenemos la opción de realizar nuevamente la misión. Y si volvemos al punto de control, va a ser el punto de control dentro del cementerio. Así que les aconsejo, en lo posible, no meterse en muchos líos acá. Simplemente investigar y ir recorriendo lugares. Descubrir el mapa, si quieren hacerlo todo lo pueden hacer. Obviamente que es grande. Y tiene un montón de cosas que no son muy disfrutables cuando las hacemos de noche. Porque va a haber niebla, la visibilidad no es buena. Entonces, sinceramente, era más bien un reto que teníamos cuando llegáramos a este punto de la historia. Y queríamos mostrárselo, simplemente que se puede hacer. Que es real. Que no se tiene que utilizar ningún modo para hacerlo. Pero con condiciones que son bastante embromadas, digamos, para disfrutar el juego, ¿no? Acá llegamos a un rancho que hay acá. Y usando el dedo nos clarifica un poco la imagen y también nos indica dónde podemos encontrar cosas. Ahí vemos que tenemos algunos objetos para levantar, los cuales los vamos a levantar, obviamente. Pero sinceramente, yo no encontré disfrutable el juego. Haciéndolo de noche, sin visibilidad. Sin poder disfrutar de los paisajes. Tampoco se dan... Eventos que normalmente, de repente, se dan en la historia común y corriente. Sinceramente, nosotros no nos encontramos con ninguna banda. Tampoco exploramos mucho, ¿no? Pero exploramos una buena parte del mapa. Inclusive, queríamos ir a Blackwater, que justamente dije, bueno, a ver si cuando llegamos a Blackwater nos revientan de un tiro, ¿no? También podemos encontrar estos lugares. Es un emplazamiento donde Arthur lo examina y va a quedar registrado en el libro. Por más que esté fuera de la historia, entre comillas, ¿no? Porque realmente esto no lo podríamos hacer en este momento. Es el lugar. Es el lugar... ¿Cómo se llama? Que, evidentemente, es un asentamiento indígena, o algo por el estilo. Donde recogemos lo que podemos. y espero si sabían esto bárbaro y si no lo sabían hemos hecho entre todos un buen descubrimiento porque es una mecánica que solamente se da en esa misión cuando vamos a rescatar a Jack a la casa de Bronte todo lo que recojamos animales que cacemos pieles todo nos va a quedar en el compendio animales nuevos que descubramos nos van a quedar en el compendio así que quedan ustedes si vale o no la pena hacer esto acá nos vamos acercando vimos unas luces y estamos cerca de un lugar llamado manzanita pozos donde como yo les dije hoy tratamos de no hacer relajo simplemente tratar de burgar el mapa descubrir algunas cosas podernos llevar lo que podamos podemos conversar con la gente sin ningún problema recoger estampitas de cigarro y todo lo que se nos presente acá estamos yendo directamente a Blackwater ahí saqué el arma porque dije bueno vamos a ver que nos espera en esta zona que es la zona más roja del mapa imposible venir acá nos acribilla aunque sé que hay gente que que lo ha hecho de una manera muy rápida poder llegar hasta acá y poder irse evidentemente salen perseguidos totalmente pero acá vemos que vamos tranquilos sin ningún problema lo lamentable es que solamente de noche no podemos hacer campamento no podemos dormir tenemos que llevar evidentemente tener comida para poder para poder reponer los núcleos de vida de resistencia del de Dai y todo acá por ejemplo actualizamos un compendio con una raza que no teníamos de perro las casas van a estar cerradas no sé si cuando volvamos en otro momento cuando se pueda volver en otro momento lo podremos hacer acá justamente estamos en Blackwater mismo en la zona roja total en esta casa podemos levantar una estampita y bueno fuimos yendo a diferentes lugares algunos de los cuales sinceramente los omitimos acá estamos entrando directamente en Blackwater en la avenida principal donde tenemos el teatro y John ha andado con nosotros no sé qué le pasó perdió el caballo y eso que no tomó nada y ahí teníamos la cantina que dice que está cerrada la cantina pero de cabezones que fuimos fuimos a tantear las puertas a ver si podíamos entrar y yo sorpresa podemos entrar pero no podemos tomar nada no podemos jugar al póker no podemos conversar con nadie porque no hay nadie están todos apolillando están todos escondiendo y el marzo nos persigue como loco porque perdió el caballo cosa que no entiendo pero bueno son las cosas que pasan y bueno de acá nos volvimos directamente a San Denis pero antes pagamos la recompensa paramos en extra berry pagamos la recompensa porque si no nos iban a estar esperando y acá viene la final de la misión esto es como si vinieramos directamente del cementerio hacia la casa de Bronte y obviamente esta alegría de haber podido rescatar al niño ahí le dejamos el alijo que quería Bronte nos volvemos a juntar con tal como si nada hubiese pasado todas las peripeyas que anduvimos haciendo por ahí acá nos dice que nos invitó a una fiesta en la casa laica que luego vamos a ir obviamente bueno y ahora viene la vuelta triunfal entre comillas del campamento porque pudimos rescatar al pequeño Jack el que este delincuente italiano no tengo nada con la cuenta los italianos uno que es delinco italiano obviamente se lo llevó no se sabe para qué no se si había tráfico de niños en aquel momento evidentemente había que jugar un poco en la historia pero obviamente el tráfico de niños se sintió toda la vida los famosos sacamantecas por ejemplo en España y acá vemos una linda conversación entre Marson y su hijo no? inconsciente un poco de todo lo que ha pasado y las peripecias que uno tuvo que hacer para poder recuperarlo lo único lo único bueno que tiene el bronte es el licor este es el final digamos entre comillas de la misión como si no hubiésemos absolutamente nada de lo que hicimos en esta parte número 2 les invito si ven este vídeo que vayan a la parte número 1 para entender por qué estoy hablando de esto porque esta misión la podemos completar sencillamente en pocos minutos pero nos mandamos un viaje que duró mucho más de lo que ustedes se imaginan bueno y acá llegamos al campamento con la gran noticia y acá va a pasar algo que a mí me partió el alma Dutch Arthur gracias y a John ni una palabra y John queda como atordido es el padre de Lenny y se jugó el pellejo por él y ahora viene una de las partes más lindas bueno y ahora viene una de las partes más lindas que muchas veces tenemos dentro de de la historia que festejar no sé cómo decirlo gracias lo entiendo vamos no 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 bueno bueno y acá se da recién la misión por completada que la podíamos haber hecho mucho más corta pero la elegimos hacer así para que vieran que se pueden hacer otras cosas en esta misión únicamente bueno acá queríamos agarrar una cerveza pero no muy escaso muy escaso y Javier Escuela está cantando una canción icónica de la cultura popular mexicana que es Cielito lindo y hecha justamente en esos años muy poquito antes de este 1899 que estamos viviendo así que no todo es trágico pero hay momentos que se pueden disfrutar en la historia o por lo menos alegrar que lamentablemente ha sido recuperar a un niño que había sido secuestrado bueno pero aprovechen el y esta oportunidad que les da el juego está escondida y si quieren pueden hacerlo nosotros lo hicimos para que lo vean y bueno vamos a dejar que aplaudan a él a él a él Javier Escuela bueno si si les gustó dejen un like sigan al canal la apoyen como siguen apoyando bueno acá se retira la familia entera a un buen descanso a un buen descanso a un merecido descanso y y y la fiesta obviamente sigue pero nosotros vamos vamos a tratar de tomar algo e irnos a dormir un abrazo grande el abuelo Sosita espero que les haya gustado síganos vean la primera parte si no la vieron ya les dejé la tarjeta por ahí y será hasta el próximo vídeo muchas gracias